Mi compañero en la mesa, Antonio Canales, de todos conocido, y Celestino Aranda, que es el productor de la compañía o de la productora Faraute, y que nos trae este espectáculo de Antonio Canales, Trianero. Es un espectáculo que se estrenó en Sevilla, en la Bienal de Sevilla, y es la primera plaza en Valdepeñas el próximo viernes, la primera plaza que va a empezar a hacer la gira por toda España, con lo cual es una cosa que quiero agradecerle a Antonio Canales y a Celestino Aranda el que hayan fijado, Valdepeñas, el inicio de temporada con Trianero. El Trianero ahora hablará, Antonio, evidentemente, mejor que yo del espectáculo, que es el creador del mismo. Es un espectáculo que, como su nombre indica, habla del barrio de Triana, de las raíces del barrio de Triana, y vamos a tener la delicia de poder disfrutar de este espectáculo en Valdepeñas. Hace diez años que no venía Antonio Canales a Valdepeñas, y la danza también es una parte importante dentro de la programación cultural de Valdepeñas, y no podía faltar Antonio Canales otra vez en la ciudad para poder demostrarnos todo su arte y todo su saber dentro de la danza a nivel nacional y a nivel internacional. Ha tenido diferentes premios a lo largo de su trayectoria profesional, y era necesario que estuviera otra vez en el Teatro Auditorio Francisco Nieva de Valdepeñas. Con lo cual, te quiero agradecer, Antonio, enormemente que hayas accedido. Primero, que hayas cortado los ensayos para poder venir aquí a Valdepeñas a esta rueda de prensa, y que luego tengas a bien el empezar la gira en nuestra ciudad. Le paso la palabra a Antonio. Pues, Antonio... Las gracias a todos por estar aquí, interesados en la cultura y interesados en lo que ocurre culturalmente en Valdepeñas y en la danza. Gracias al concejal, gracias a Farahute por confiar en la compañía, y gracias a todo, a todo lo que llevo vivido durante el día, en todo lo que es la parte culinaria que tiene la ciudad, lo bonita que ve vuestra ciudad, que llevo más de 25 años viniendo, y he visto un Valdepeñas precioso, gracias a su alcalde, aunque no lo tengamos aquí. Gracias a todos los que luchan porque brille cada día más la ciudad y brille cada día más la cultura, haya más posibilidades, ya sois casi 30.000 habitantes, y por todos los sitios donde he ido he paseado bellísimamente. He estado en la escuela de danza y música y también más de 30 años de historia ya he podido estar con los profesores y con algunos chiquillos que están estudiando, que es un orgullo y un honor poder entrar en mi trianero después de Triana, y de Lope de Vega y de una Bienal aquí, que no sea Madrid o Barcelona o Valencia, sino que sea Valdepeñas, porque no, es la tercera vez que vengo. El auditorio Francisco Nieves es una maravilla, ya estuve aquí con Miguel Narro y con Faraute haciendo Carmen Carmela, la última vez hace 10 años exactamente, y estuvimos también con Raíces cuatro años antes, con la gira de la COPE. O sea que conozco a Valdepeñas por muchísimas cosas, aparte porque se come y se bebe muy bien, porque siempre durante mi vida he ido viniendo con mi hijo también, que tenía grandes amigos aquí. Entonces es una tierra que me toca mucho y quiero agradecer a todos los que puedan estar aquí y que veáis mi última creación que ha ocurrido hace unos meses, muy poquitos meses, en la Bienal de Sevilla, que es una de mis obras más emblemáticas. Trianero, vamos a ver, es una obra, no es flamenco al uso o un bailaure en el que no haya, podríamos decir, un guión argumental o exento de escenografía minimalista, no, no es esto. Sí es un trabajo muy sentido, muy profundo, muy minimalista también, pero sí muy puro, y con un director como Ángel Roja, que es un joven, pero un joven veterano con 40 años, pero es uno de los directores del flamenco más, no sé, más protagonistas en las últimas 3, 4 años, y en el cual además hago debutar a mi madre, con 76 años, a mi madre pastora, que fue uno de los golpes y que fue el año pasado seleccionada como la mejor artista del 2016 de flamenco, la artista revelación, con 76 años. Entonces es un espectáculo muy sentido, un espectáculo en el que hay verdaderas joyas. Sacamos dos mantones, que son dos reliquias, uno es de la Bella Otero y otro es de Pastora, de la Gran Pastor Imperio, que son del 1902. O sea, es una triana, aunque están los tópicos, pero no es una triana del geranio y del color, aunque lo hay también, es una triana verdaderamente cuando bajamos a las profundidades de una ciudad en el 1968, en el que por motivos de los pisos y de aquella revolución, pues cogen a todos los vecinos de ese barrio y de esa cava de los gitanos, destruyen las casas para poder elevar pisos, y con todo esto de la burbuja inmobiliaria, y empiezan a echar a todos los gitanos y todos los fragueros y todos los alfareros, y entre ellos pues mi familia. Mi abuelo era fragüero, mi padre era alfarero, entonces llegan una navidad, la navidad del 68, y nos dan un plazo para irnos. Yo no había nacido, por supuesto, yo era muy pequeño, pero sí, mi familia me empieza a contar cosas, me empieza a contar cómo fueron esas últimas navidades. Entonces, en el fondo está todo centrado en esos días previos de esa última navidad en la que tenemos que marcharnos. Entonces, desentrañamos un poco, porque ahí se ve en el cartel, es lo importante porque Triana, la gente cuando existían los hornos, y tú desde Sevilla veías un barrio sumido en el polvo, sumido en una nube irrespirable, la gente moría de silicosis, porque lo que había era muchísimo sorno, entonces Sevilla dice que desde Triana salía como si fuera una nube de polvo. Había días que no corría aire o que no llovía, entonces aquello era una burbuja. Entonces, en Triana, cuando esto empieza a desaparecer, sobran los hornos, se crean las grandes fábricas, como la cartuja, ya no hacen falta los fragueros para hacer las herraduras a los caballos, con lo cual empiezan a exterminar ese barrio, a ser los nómadas, los van mandando a barrio y van dejando Triana desierta. Pero yo quise plasmar en esta obra con Miguel esa Triana que no es el dolor sobre el dolor, no es algo, podríamos decir de esto, como explicaría yo, de la hambre, de la... Sí lo hay, me pagan con dos bollos, yo le bailo a los señoritos y se levanta uno y me da dos bollos, dos cachos de panto, va a llévalos, o sea, si hay cosas... Pero no el dolor sobre el dolor, sino el trianero ya de por sí sabía que tenía que bailar a los señoritos, no por eso era infeliz. El trianero, esa Triana que nos venden ahora mismo hoy en día, de flor clórica y de... No es que era así, es que era su forma de vivir entre los vecinos, su forma de manifestarse. Si había una sopa, pues era una sopa para todos, pero no era esa cosa reivindicativa de ese trianero, no ese trianero acabó humillado, pero es que él ya sabía que vivía humillado, pero luego en el barrio, en el patio, en su casa, ellos eran felices en todas las épocas, en la feria, en la Semana Santa, por las cuales vamos pasando, porque vamos pasando por las fiestas más importantes de ese año, ellos son felices, si tienen dos bollos siguen siendo felices. Ellos hacen flamenco no por una necesidad de hambre, sino por una condición. Ellos cantan trabajando en la fragua y es el flamenco, cantan para celebrar una Navidad y es el flamenco, cantan para llorar a un duelo y cantan también para animar una boda o un nacimiento. Entonces, esa es la triana que yo quería y la que yo recuerdo y he querido reflejar. Con lo cual me he reunido de ocho, yo le digo, no un parque jurásico porque no son todas que sean de 78, pero sí Toten, o sea, personajes puros, personajes únicos, como puede ser Luis Peña, que es el, no sé, después de Paco Valdepeñas, del gran Paco Valdepeñas, mira por dónde, él es su mejor imitador. Lo llama la gente para que haga de Paco Valdepeñas. Entonces, aquí no es que él haga de Paco Valdepeñas, pero sí le digo, acuérdate de Valdepeñas, y más ahora que vamos para allá, porque él es un personaje único, mi madre es una persona única, Carmen Ledema es una persona única, Herminia Borja es una persona única, son diez intérpretes, pero yo creía que fueran diez Toten, no diez niños de conjuntos, no, sin embargo también hay juventud, está un polvaquero, está Antonio Montoya, que es de la familia de los farrucos, que hacen dos señoritos, que son los, podríamos decir, de la alta sociedad, que son dos personajes, que son dos caballos, dos caballistas, porque tienen su punto también contemporáneo, pero no es para nada un espectáculo de flamenco contemporáneo, no es eso, solo tienen estos dos personajes que están fuera de tiempo, y que son los que vienen aquí a quitarnos el terreno, del cual no me voy, porque acabo enterrándome la arena, de aquí no me saca nadie, y de que cuando nos van a echar, pues también el símbolo de la maceta, cuando decía mi madre, que cuando los fueron a echar, todos los trianeros cogían en una maceta y metían la tierra, para llevarse a Triana, metían una maceta donde lo fueran a llevar, y como dice, sí, la Triana es con nosotros, hay una foto que tengo antigua, y un montón, con un montón de macetas llevándose la tierra, y yo digo, vamos a ver, la tierra del terruño, para seguir regándole, que nacieran geranios de Triana, para estar en el piso, a lo mejor a diez kilómetros, pero con Triana en una maceta, entonces, es un punto, claro, la gente, como se ha vendido en tantos tópicos, de lo de Triana pura pura, y está la gitanas con las cosas, las más, yo dije, no, yo no quiero esto, yo quiero que la gente vea más la verdad, cuando levantamos, no lo puedo contar todo, porque tú quieres verlo todo secreto, no, verdad, pero cuando levantamos en la Bienal, pues, yo creo que ha sido uno de los espectáculos triunfadores, en ese momento estábamos con Lisistra, también en Mérida, con una gran producción, con Faraute, con Estrella Morente, y entonces, yo era la Balea Celestino, me dijo, quiero algo, pero quiero algo, no a tan gran volumen, un volumen de tu compañía, y entonces, pensamos que era el mejor espectáculo, que pudiéramos ofrecerle a ellos, traerlo aquí, y iniciar nuestra gira aquí, jugaremos Valladolid, Castelló, Madrid, Barcelona, esperemos que muchos lugares más, pero nuestro punto de partida va a ser Bar de Peña, que está todo el elenco emocionado, llevamos dos días ensayando en Sevilla, venimos con una adrenalina y una alusión, de verdad, con mi madre como una niña pequeña, ensayando todos los días, y de verdad que fue la acogida en Sevilla, a todos nos sorprendió, porque hubo mucha emoción, creo que es un espectáculo muy emocionante, que te hace llorar, que te hace reír, y que te hace degustar una hora y veinte de flamenco, muy bueno, muy puro, y con el pozo de sobriedad que ha ido dejando los años en mí, que de algo me habrán servido, porque mi vida no tiene desperdicio, entonces, ahora me encuentro en un momento como el vino, como el vino que he tomado hoy de Bar de Peña, que cada vez está más bueno, pues igual, yo creo que es un espectáculo muy, muy, una obra de arte muy cuidadita, con mucho sabor, y que espero que os emocione, con mucho contenido. Antonio, que la actividad que colaboramos fue en 2006, yo para mí, la gran sorpresa del año pasado, y el reencuentro maravilloso, fue Antonio Canales, en esa producción enorme, que era la de las mujeres, donde eran treinta y no sé cuántas personas, y para mí, lo mejor, humanamente, y artísticamente, que estaba una gente estupenda y estrella, es una maravilla, pero, pero, ese reencuentro con Antonio, ha sido para mí, una cosa de las más bonitas, que me han pasado, en mucho tiempo, porque, es un artista maravilloso, y luego, lo que dice, he visto ese proceso, de, un poco, llegar, bueno, a un punto bajo, y cómo realmente, un ser humano, es capaz, de, reconvertirse, en un ser, maravilloso, que todo eso que le ha pasado, le ha hecho, crecer, como persona, y como artista, entonces, para mí, me parece, una maravilla, hijo mío, entonces, me emociona, es verdad, bueno, pues nada, que me encanta, me encanta trabajar, en Valdepeñas, y siempre que podemos, y quieren, yo, me gusta darles, lo que puedo, dentro de que eso, si podemos estrenar, estrenar, porque aquí me unen, también, muchos vínculos, afectivos, que para mí, en mi vida, la manera de funcionar, es fundamental, yo tengo que admirar, y querer, y si no, no me interesa trabajar con nadie, y en el caso de estas gentes, pues, quiero y admiro, entonces, para mí, es un placer, y un placer, que Antonio, aunque hayamos puesto, producciones Celestino Aranda, esto es la compañía, de Antonio Canales, y el tema es, que Antonio pueda, volver a tener su compañía, y a crear, porque es un artista, y es un creador, que hay pocos, o sea, grandes, y con esa capacidad, que tiene él, pues la verdad, no tenemos muchos, vamos, ni aquí, ni en el mundo, entonces, pues bueno, ese es su futuro, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, esto era muy importante, porque había que buscar, una banda sonora, que uniera todo, todo lo, lo que quiero decir, ¿no? Porque de repente, dentro de la obra, hay momentos muy, muy, podíamos llamar, actuales, en el que se está cantando, cosas actuales, que parte las he creado yo, pero luego hay otras partes, donde suena, por ejemplo, a Melado, que es un autor, pues, de los años 50, muy trianero, que el leitmotiv de la obra es, en Triana yo nací, y casi nunca lo digo, no me gusta presumir, entonces, él ya, que está viejito, todavía por Triana, me dice, espérate, que para tu obra, te voy a dar un poema, que he sacado para ti, me lo dijo, ¿cómo así? Y va a ver, Manuel, Manuel Melado, el gran Manuel Melado, y de él, pues, hay varias cosas, pero el leitmotiv se quedó, en Triana yo nací, y casi nunca lo digo, no me gusta presumir, pero luego, por ejemplo, había que retomar los villancicos, como se cantaban en ese momento, que se cantaban, imitando las cosas, un poco pachangueras, de la gente de Sudamérica, que venían los barcos, de la gente catalana, no se cantaban, como ahora los cantan los villancicos, sino hacían, vida la pena, fuera la alegría, lo hacían como una rumba, porque esta noche, ha nacido el Mesías, como si fueran cubanos, era esa época, también vivían machín por allí, o sea, era una época, que no es esa Triana que se piensa, entonces, para aunar toda esa banda sonora, pensamos en que, en la fragua de mi abuelo, había una chatarrería detrás, donde llevaban las chatarras, y donde había unos hornos, y yo me recuerdo de pequeño, de quedarme dormido, y volver a despertar, escuchando el, el encendió del horno, y como sonaban los clas, los clas de los hierros, era una chatarrería que siempre estaba viva, día y noche, no se apagaban, fundían las bicicletas, los carros, y entonces, desde que empieza la obra, la banda sonora, es una banda cinematográfica, ¿no?, como Cinema Paradis, donde tú se estás escuchando, a diferentes volúmenes, si se cierra o se abre una puerta, esa fragua, esa chatarrería que había en la casa de mi abuelo, esa es la banda original, en el fondo, que hemos creado entre, David el Gallo, que es uno de los intérpretes, el director Miguel Ángel Roja, y yo, y luego, pues, momentos que he tenido que recopilar de los antiguos, mi madre me ha contado cosas, cosas muy populares, cosas que la gente sevillana, que cuando paso por el puente Triana contigo, vida mía, que la sabe todo el mundo, y la han bailado todos los yukis, en todas las discotecas del mundo, desde hace 30 años, pues también está, pero hecha de una forma, y con una pureza, de cómo se creó esa sevillana, en verdad, que la canta mi madre, y entonces en ese momento, no puedo descubrirlo todo, que bailo yo con ella, pero toda la banda sonora es, la une toda, la casa de mi abuelo, esa es la vera de la banda sonora, que va a escuchar el público, aparte de un flamenco desgarrador.